qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a un programa más de un minuto en la historia gruseña en el programa de hoy vamos a hablar de otra etnia otra etnia de nuestro de nuestra cultura de nuestro territorio de todo el oriente boliviano como siempre lo decimos el oriente boliviano lo componían y lo componen santa cruz beni y pando y parte del territorio de la paz la parte que colinda con el beni en fin hoy vamos a hablar sobre los isoseños isoseño en los tiempos de manso los chane eran siervos de los guaranís formaban pequeños barrios aparte aunque próximos al resto de la comunidad guaraní poco a poco se fueron integrando como chiriguanos hubo sin embargo grupos que prefirieron no fusionarse optando en cuanto podían por su independencia este fue el caso de isoso a partir de grupos como itilluro sanandita región tarijeña caipe pendi en cordillera central pilipili en frontera con tomina ya en el siglo 16 se encontraban isoseños asentados en forma más o menos estable en tierras del bajo parapetí con el tiempo se fue consolidando como un espacio separado de las tierras apetecidas por las conquistas españolas hasta su consolidación en el siglo 18 participaron en la guerra de 1564 contra manso y chávez aliados con los guaraní destruyeron nueva rioja y la barranca con la eliminación de andrés manso y sus soldados se organizan en comunidad bajo la coordinación de un burubicha guasú o capitán grande los que se encargan del bienestar de la población una tarea importante ha sido la defensa de la tierra que hasta la masacre de kuruyuki se la hizo mediante la guerra defensiva ahora utilizan los mecanismos legales y los de presión masiva en época de escasez de agua coordinan la distribución para los regadíos así como la distribución de tierras al lado de ellos se encuentra el ipaye como autoridad religiosa al estornudar y toser expulsamos partículas de saliva con alta carga viral capaces de ingresar a tu cuerpo convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus para prevenirlas cuando estornudes o tosas cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo si tienes las manos sucias evita tocarte ojos nariz o boca lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias protégete del coronavirus síntomas de infecciones